¡Vamos! ¡P Peganía! ¡Ésto! ¡Oper! ¡Ocama sigue tirando! ¡Ésto! ¡Ésto!! ¡Remata con la derecha! ¡Vivo! ¡No le da distancia! ¡Encuanto a su línea! ¡Encuanto a su frente! ¡No entras! ¡Eso vamos! ¡Adentro a la derecha! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Ya está entrando a la derecha! ¡Echale! ¡Volada a la derecha! ¡Volada a la derecha! ¡Entra! ¡Entra vamos! ¡Vamos tú primero! ¡Si la dejas contigo, toda la suma! ¡No entras! ¡No entras! ¡Tú primero! ¡Síganla! ¡Síganla! ¡Ven tirando! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Mira! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Pégate más! ¡Pegadita! ¡Vamos! ¡A la vez distancia! ¡Tú en el centro! ¡Buen trambulado! ¡Correcto! ¡Síguela! 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 ¡Vamos! ¡Todo el lado de la derecha se va! ¡Gracias! ¡Gracias!